Todos esos DJ que hay que grabar y nos terminaron Wadjit, ese es el boy looky el mencho que apenas hemos llegado Venga rápido, rápido porque nos estamos calentando Wadjit Llegó la hora, cuando cree que todo terminó Ese el boy me echó el looky con su pregón Llegó la hora, cuando cree que todo terminó Ese el boy me echó el looky con su pregón Hay muchos DJ que les gustan hablar, quiero que vengan Rápido lo voy a sentar, suena el pelo como una bala Que son como un cañón y se separan por delante Me lo llevo yo Hay muchos manises que tienen su gón Hay muchos manises que traen su camión Pero lo que traigo para ellos es una ráfaga de pregón Los livings que tenemos no se pueden terminar Yo tengo livings pa' los joven, livings pa' los viejos Living por los wey que también vienen estudiando Living por los wey que también tienen su cacho Living por las gales que lo sigan meneando Ese el boy me echó el looky en el mando Todos los demás tienen que ir respetando Llegó la hora, cuando cree que todo terminó Ese el boy me echó el looky con su pregón Llegó la hora, cuando cree que todo terminó Ese el boy me echó el looky con su pregón Hay muchos manes que les gustan hablar Que lo que han hecho y el looky ellos pueden parar Pero lo que traigo en mi boca es una bomba nuclear Si la suelto a mi amigo ningún DJ va a quedar Oye la oreja que la voy a arrancar Y después que te la arranque yo la voy a quemar Y después que yo la quemé la voy a masticar Después que la masique te la voy a entregar Para ver si todavía de mi tu quieres hablar Y si termino, tengo más lyrics guardado Para eso DJ que nos quieren parar Cuando tiran sus lyrics me limpian mis zapatos Y yo arriba de mi trono me estoy riendo Oye por favor ya empezaron a llorar Oye con sus lyrics no me vayan a matar Llegó la hora, cuando cree que todo terminó Ese el boy me echó el looky con su pregón Llegó la hora, cuando cree que todo terminó Ese el boy me echó el looky con su pregón En los años del 80 y profesión era rapear Como no a mí, a veces nos pusimos a descansar Pero en el 94 nos trataron de retar Somos como una estrella difícil de alcanzar Si te metes con nosotros muertos puedes quedar Porque somos un dúo fuera de lo normal Y que vienen temblados y no lo pueden parar Con el mechó y el looky se tienen que suavizar más Hoy que la latina lo vamos a dejar Como lo quieran, como lo pongan, no nos pueden parar No, 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 todos tienen que respetar Como lo quieran, como lo pongan, no nos pueden parar No, 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 mechó y el looky no ma guan Yo sé que no quieren parar, no quieren, no quieren retar No quieren, no quieren, no quieren, no quieren eliminar Pero todos los profesores los venimos a calificar Que cinco para el mechó y el boy looky man Y dos patros los que vienen por atrás Quiero que vengan rápido No lo vamos a enterrar Llegó la hora cuando cree que todo terminó Es el boy mechó el looky con su pregón Llegó la hora cuando cree que todo terminó Es el boy mechó el looky con su pregón Hay muchos DJ que le gustan Nada quiero que vengan Rápido lo voy a sentar Soy rápido como una bala Que soy como un cañón Y si se pagan por delante Me lo llevo yo Hay muchos manises que tienen su gón Hay muchos manises que traen su camión Pero lo que traigo para ellos es una ráfaga de pregón Los libres que tenemos no se pueden terminar Yo tengo libres pa' lo joven Libres pa' lo viejo Libres pro, wey que también vienen estudiando Libres pro, wey que también tienen su cacho Libres pro, ya le que lo siga meneando Es el boy mechó el looky en el mando Todos los demás tienen que ir respetando Llegó la hora cuando cree que todo terminó Es el boy mechó el looky con su pregón Llegó la hora cuando cree que todo terminó Es el boy mechó el looky con su pregón Hay muchos manes que le gustan Hablar que tengan su gón Y el looky ellos pueden parar Pero lo que traigo en mi boca es una bomba nuclear Si la suelto mi amigo ningún DJ va a quedar Oye la oreja te la voy a arrancar Y después que te la arranque yo la voy a quemar Y después que te la quemes la voy a masticar Y entonces la mastico te la voy a entregar Para ver si todavía de mi tu quieres hablar Mamá, live es Guadal